Despierta 2012 es una actividad que se realiza con la finalidad de aclarar muchas dudas en el tema de que en ese año se termina el mundo. La verdad es una actividad muy bonita, muy interesante, acá vemos representantes de muchas asociaciones y de muchos movimientos juveniles. Nosotros como Asociación Scouts de Quetzaltenango estamos prestos para servir, la verdad es que es nuestro lema. Y esto me parece algo muy bonito porque realmente mientras más unidos estemos los guatemaltecos vamos a hacer de Guatemala un mejor país y vamos a salir adelante de todas las necesidades y las vicisitudes que se nos presenten. Mi vida pide justo por eso, por la unión de todos los guatemaltecos en los momentos difíciles. Bueno pues esta actividad se está llevando a cabo debido al evento de Despertar 2012 que es un despertar para todos los guatemaltecos para darnos cuenta de las bellezas que tenemos en Guatemala. Y de lo importante es que todos tomemos conciencia, ¿verdad? Las velas significan los deseos del cambio que tenemos para el 2012, los deseos y la unión que cada uno de nosotros queremos, la paz que yo creo que todo Guatemala quiere porque ya basta de violencia, ya basta de cosas que nos hacen daño. Entonces lo importante es hacer una iniciativa de amor y de paz. Bueno pues esta es una idea a nivel de todo Guatemala. Entonces nosotros pues estamos coordinando aquí en Quetzaltenango. Despertar 2012, como había mencionado, significa el despertar de los guatemaltecos, el despertar a un nuevo ciclo de vida al que vamos a pasar por este 2012. Imágenes José Diego Puak, reporta Saúl de León. Gracias. Gracias. Gracias.